Hombre, yo no haré de mí mismo un cartel de presentación diciendo que soy un tío neutral, no lo haré en la vida, nunca lo he defendido, o sea, yo me posiciono, pero es que esta gente va de neutral, pero por amor de Dios, o sea, pero en un debate un moderador puede decir, nosotros los demócratas, de forma excluyente, es decir, está excluyendo a Vox, Vox no es democrático, o sea, ¿en qué momento Vox ha pedido la eliminación de cualquier regla democrática? O sea, me encantaría que alguna de las personas defensoras de lo que ocurrió en aquel debate me lo diga, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo lo ha pedido? ¿cuándo ha pedido que a determinadas personas de Podemos, que a determinadas personas del Partido Socialista no se les permita hacer un mitin? ¿cuándo lo ha pedido? Nunca, jamás, nunca, jamás, bueno, y esta persona dice, nosotros los demócratas, y lo dice de forma excluyente porque no mete a Rocío Monasterio y acto seguido dice la ultraderecha, pero yo simplemente de verdad ya por una cuestión de intentar eludir el analfabetismo político, y lo digo con todas las letras, por respeto a lo que fue la ultraderecha, o sea, por respeto a lo que sigue habiendo y sigue siendo determinados núcleos de ultraderecha, en España, gracias a Dios, muchísimo menos, y desde luego no es Vox, y en otros países muchísimo más, y con un peligro evidente, por respeto a lo que ha hecho los movimientos ultras en toda Europa, por respeto a lo que fue el fascismo, por respeto al inmenso daño que provocó el fascismo, por respeto a los que lo sufrieron, por respeto al destrozo que generó el nazismo, por amor de Dios que nadie compare lo que está ocurriendo en estos momentos en España, con aquellos movimientos letales, asesinos, tétricos, movimientos que se basaban en la deshumanización de determinadas personas y colectivos, por cierto, lo mismo que hace Podemos, para Podemos hay personas que pasan a la categoría fascista y por lo tanto tienen que ser ya expulsadas por completo, o sea, la deshumanización no la patrocina Vox, la deshumanización no la patrocina la derecha en ninguna de sus formas, de las formas constitucionales y legales admitidas en España, cuatro núcleos de ultraderechas, pues seguro que los hay y seguro que tienen la misma parte de deshumanización, pero en España en estos momentos si hay partidos que deshumanizan a colectivos, son los herederos de ETA y es Podemos y posiblemente Esquerra, esas son las formaciones que deshumanizan a lo que ellos no consideran rivales políticos, no consideran contrincantes políticos, los consideran enemigos. Vox no ha entrado nunca jamás en ese juego, ¿por qué tiene que aguantar de una presentadora presentadora? Quiero escuchar a no sé qué y luego la ultraderecha, ¿esto es un moderador? O sea, yo de verdad, algunos hemos dicho siempre abiertamente qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, nunca hemos querido jugar a una falsa neutralidad, yo de hecho siempre he pensado que es mentira, esta historia de la neutralidad es mentira, todos tenemos un pensamiento, la única diferencia es quién es sincero y quién no es sincero, yo siempre he sido sincero, siempre lo he dicho abiertamente, yo estoy en periodismo para intentar conseguir una España con un determinado tipo de política, la que considero que es mejor para todos los españoles, pero a mí esta gente que juega neutral, no es que yo soy el baluarte, yo soy el oráculo de Delfos de la neutralidad y calificas de ultraderecha a un partido, si fuese ultraderecha, señor Ángel Barceló, no estaría dentro del juego político, no estaría dentro del juego político porque no le habrían votado 3,7 millones de personas, no le habrían votado, o es que hay 3,7 millones de fascistas en España, a ese grado de tontería hemos llegado, o sea, de veras la gente va caminando por España y se encuentra señores con el brazo en alto, haciendo el paso de la hoca, pero de qué nos quieren convencer, es un partido conservador, punto, por eso está en el grupo conservador, en el mismo grupo europeo en el que está el partido conservador británico, ¿el partido conservador británico son fascistas señora Barceló? Yo de verdad no llego a saber muy bien a qué se juega, cualquiera de esas personas que está ahí sabe perfectamente que lo que yo estoy diciendo es verdad y lo comparte, pero hace su juego, cualquier persona de estas es tan carente de neutralidad como lo puedo ser yo, con la diferencia de que yo tengo sinceridad y lo digo abiertamente, o sea, esto no es un debate y eso no era una moderación.